Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, ey Tengo pa' de baby explotándome el cel Y yo pensando en ti, estoy a tu merced Tú siempre estás mujer y yo que tengo sed Dime qué vamos a hacer Que tengo pa' de baby explotándome el cel Y yo pensando en ti, estoy a tu merced Tú siempre estás mujer y yo que tengo sed Ey, ey, ey Y ellas están buenas, pero tú estás mejor Trae pasto y alcohol Por ti les picheo, las tengo en jol Y yo detrás de ti como un chambol Y si quieres te busco en la Lamborghini Si te lo hago tan chulo, como Anuelo Karol G ¿Quieres perreo? No balada Tú eres una pitcher, pero yo estoy puesto pa' la nueva entrada ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué quieres hacer? Yo hago lo que tú digas Esa culo es grande liga Que ella te lo vendía Y dime qué, qué ¿Qué quieres hacer? Yo hago lo que tú digas Picheale a tu amiga Ey, ey, porque tengo pa' de baby explotándome el cel Y yo pensando en ti, estoy a tu merced Tú siempre estamos Yo que tengo sed Ey, ey, ey Yo sé que no eres fan de romanticismo Y que estás cansada de que estos cabrones te digan lo mismo Moviendo el booty no se va de ritmo Punto 10 En la cama va a haber un cimo Quiero volarte ese pelito rubio Y darte en 4 el 4 de julio Mañana tengo examen Y yo pensando en ti, estoy a tu merced Tú siempre estamos Ey, yo que tengo sed Ey, dime qué vamos a hacer Que tengo pa' de baby explotándome el cel Y yo pensando en ti, estoy a tu merced Tú siempre estamos Ey, yo que tengo sed Ey, dime qué vamos a hacer Ey, ey, ey Ey, ey Ey, ey Ey, ey, ey Ey, ey, ey